Música Buenas a todos y a todas, un cordial saludo al personal de EPI, estructuras de MSC y todos los presentes Somos estudiantes del Liceo San Antonio de Lumo, el grupo número 2 de Teams Nuestro proyecto es Repelentes Responsables, Conciencia y Alternativas El proyecto fue realizado por mi persona, Jimena López, María Díaz, María Mendoza, Daria Peralta y Starling Palacios El proyecto se centra en la investigación sobre el uso de Repelentes Sintéticos y Orgánicos en la Comunidad Estudiantil del Liceo San Antonio La pregunta de investigación es ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la población del Liceo San Antonio de Lumo sobre las consecuencias del uso de Repelentes Sintéticos y Orgánicos? En nuestra metodología para llevar a cabo nuestro proyecto utilizamos los siguientes materiales Acceso a Internet para investigar y recopilar información relevante Dispositivos electrónicos como computadoras y teléfonos para crear encuestas y recopilar los datos Recursos financieros para cubrir los costos de transporte y otras necesidades en el trabajo de campo Cuadernos de apuntes para tomar notas durante el proceso La plataforma de Microsoft Forms para crear y distribuir las encuestas y lapiceros para notaciones adicionales Los pasos seguidos para obtener nuestros resultados fueron los siguientes En el paso número uno estaba la investigación del uso de Repelentes Sintéticos y Orgánicos en la cual recopilamos información sobre los componentes y los efectos de estos En nuestro segundo paso estuvo la creación de las encuestas utilizando la herramienta de Microsoft Forms Se utilizaron preguntas específicas para medir el conocimiento de los estudiantes En el paso número tres se compartió la encuesta con la población estudiantil del Liceo San Antonio de Lumo y se recopiló las respuestas recibidas Y en el paso número cuatro se analizaron los resultados de las encuestas para comprender el nivel de conocimiento y las preferencias de la población El primer gráfico pertenece a la pregunta uno de la encuesta aplicada y dice que si utiliza Repelentes de Insectos a lo cual obtuvimos una respuesta de que 37 de 53 personas si lo utilizan y el resto no utilizan En el siguiente gráfico podemos observar que solo 41 personas utilizan Repelentes Sintéticos mientras que solo 10 utilizan Repelentes Orgánicos En el tercer gráfico se puede observar que solamente 14 personas conocen los componentes del Repelentes Sintéticos 10 personas tienen un conocimiento limitado y 29 personas no tienen conocimiento En el gráfico número cuatro vemos que solo 28 personas saben los daños que generan el medio ambiente y el uso de Repelentes Sintéticos mientras que 25 personas desconocen totalmente los daños que genera este mismo Ok, en el último gráfico podemos apreciar que 50 de 53 personas entrevistadas están dispuestas a cambiar a Repelentes Orgánicos y modificar sus hábitos A lo largo de este proyecto nos enfrentamos a desafíos como la recompensación de los datos y la concienciación de la población estudiantil Aprendimos que la educación y la información son herramientas poderosas para el cambio También reconocimos la necesidad de la colaboración estudiantil escuelas, empresas y autoridades para abordar problemas ambientales y de salud de manera más efectiva Este proyecto destaca la importancia de empoderar a la comunidad estudiantil para tomar decisiones informadas y responsables Esperamos que los resultados y las recomendaciones proporcionadas inspiren cambios positivos en la elección de Repelentes y promuevan prácticas más sostenibles en el Liceo San Antonio de Luma De acuerdo con los resultados analizados se proponen las siguientes acciones Crear campañas de concientización a la población estudiante del Liceo San Antonio de Luma sobre el riesgo asociado al uso de Repelentes Sintéticos y promover el uso de alternativas orgánicas más seguras Instalar paneles informativos en áreas comunes del colegio que expliquen de manera visual la efectividad del uso de Repelentes Orgánicos Y fomentar la participación de estudiantes en la creación de sus propias infografías sobre los Repelentes Orgánicos y estos pueden ser compartidos por redes sociales Conclusiones A lo largo de este proyecto nos enfrentamos a desafíos como la recompilación de los datos y la concienciación de la población estudiantil aprendimos que la educación y la información son herramientas poderosas para el cambio También reconocimos la necesidad de la colaboración estudiantil, escuelas, empresas y autoridades para abordar problemas ambientales y de salud de manera más efectiva Este proyecto destaca la importancia de empoderar a la comunidad estudiantil para tomar decisiones informadas y responsables Esperamos que los resultados y las recomendaciones proporcionadas inspiren cambios positivos en la elección de Repelentes y promuevan prácticas más sostenibles en el Liceo San Antonio de Lujo Gracias por ver el video Gracias por ver el video